Somos Costel Group, especialistas en aire acondicionado, sin taller de chapa y pintura. 2000 metros cuadrados, a tu servicio, con tecnología de última generación. Capitán Florencio 4205-2305-7777, costelgroup.com.org Antonio, un gusto saludarte, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo andas, Pichón? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, tranquilo. Bueno, a ver, Antonio, en las últimas horas se dio una situación particular que tiene que ver con la incorporación del futbolista Santana de Cerro Nacional, y esto fue la semana pasada, cerrando el periodo de pases, y se da particularmente una situación donde, tengo entendido, esa noche vos renunciás a la comisión de contrataciones. Y no gustaría tener, por lo menos desde tu punto de vista, los argumentos o los conceptos o las decisiones o los pensamientos que te llevaron justamente a, valga la redundancia, tomar esa decisión. Bueno, Pichón, antes que nada, le agradezco la nota. Sé que ese día me están llamando para hablar, no solo Timur, sino varios colegas. Y hace varios días que me estoy llamando a silencio, pero creo que era hora de declarar las razones que se las di a mis compañeros. O que se están diciendo muchas cosas que no son. Yo renuncié a la comisión de contrataciones. Antes que nada, que quiero hablar que no hay nada contra el tío de Santana, con el cual no tengo absolutamente nada. Lo que sucedió fue que el pase de Santana no se había hablado nunca en la comisión. Nos avisaron de tarde en el grupo de contrataciones que se había arreglado. Nunca se había hablado del tema. Habíamos formado una comisión exclusivamente para que no pasen esas cosas. Pensé que la comisión era el santo botón que funcionase porque no estaba... ¿Se formó la comisión? Yo recuerdo que la comisión se había formado después del tema de Carvallo, ¿no es cierto? Se formó la comisión para que las decisiones no se tomen únicos personales. Como vino un pase que no se había hablado, nos informaron, digo, hasta la comisión, en medida de la protesta, porque si no, renuncié simplemente a eso. Fue por eso nomás. O sea, la comisión, mirá que... Yo soy parte de la comisión hace tres meses, más o menos. O sea, cuando se formó la comisión yo no estaba incorporando después por el tema de juveniles, para renovación de contratos de juveniles. Estaba ejecutivamente en la comisión para varios... Renovación de contratos y también para varias incorporaciones. Como llegó un jugador, que te voy a repetir, no es nada contra el jugador. Llegó un jugador que no pasó por la comisión de contrataciones, simplemente por eso yo sentí que no estaba funcionando como debía y por eso renuncié. Bien. En medida de la protesta. Simplemente eso, porque después vi que salieron notas que Palma renunció, y Orejano, porque el grupo casal le dio a Nacional 400 mil dólares para pagar. Eso es una mentira. Aparte dice, dice claramente la nota que está el domingo de noche, que esto se lo habían confirmado del Departamento Nacional. Yo no creo que ningún Departamento Nacional haya confirmado eso, sinceramente. Pero está, o sea, la razón por la que mi anuncia es eso. Simplemente eso, que la comisión es para los jugadores que pide el cuerpo técnico de la gerencia deportiva, tratar de conseguirnos para renovar jugadores, contratos que se vencen, y vino un jugador que no pasó por la comisión. Simplemente por eso fue que renuncié, nada más. Bien, bien. Las explicaciones que se dieron del caso, de por qué el nombre de Santana no pasó por la comisión que en su momento se había formado, ¿la llegaste a recibir? No, por eso no. ¿Ya habías renunciado? El presidente no nos fue de la comisión. Yo me fui temprano a la comisión directiva, pero ayer el presidente no fue a la comisión directiva, por eso todavía no pude hablar con él. O sea que ayer en teoría se iba a tocar el tema, y se iba a explicar por qué se contrató, cómo se contrató. Sí, pero no pude hablar todavía con el presidente, porque el domingo no me lo crucé en el parque. Yo el sábado no fui a los Céspedes, el domingo en el parque no me lo crucé, yo llegué tarde, fui a el vestuario, después estendí al partido para el vestuario, y me sentí a ir a ir a mi casa, esperando mis hijos, pero no me lo crucé, pero cuando lo vea, me lo voy a contar, pero creo que, por lo que dije, fue último momento y no se pudo consultar. Yo creo que si hubiera una comisión se quería consultar. Por eso fue mi renuncia, simplemente por eso, porque después para desmentir las demás cosas, era porque le prestaron plata al nacional. Sí, ese rumor salió desde el propio parque central, en las distintas transmisiones que se estaban efectuando, hay un portal que lo toma, un importante portal y hace referencia a eso, al otro día el presidente me llama a mí fuera del aire, yo me río porque el presidente me llama por teléfono fuera del aire para hacerme esta expresión, que me parece muy bien, lo quiero sacar al aire y hablar con los colegas y no hablar con nosotros, pero bueno, es parte de esto. Y él me decía justamente eso, que él puso el dinero, después dicen que fueron amigos del presidente, pero en definitiva la firma y el aval lo puso el presidente y que nada tiene que ver el grupo Casal, y lo que me decía justamente era que vinculado al grupo Casal, lo más que nada a Tenfield, sí hubo un dinero tiempo atrás con el partido inaugural del parque central, donde se le adelantó a Nacional por ese partido un millón de dólares. Y hay que ver cuando se haga ese partido, si está por encima del millón, Tenfield pondrá la diferencia y si está por debajo del millón, Nacional tendrá que acordar la forma justamente de devolver esa diferencia. Esto es lo que me decía el presidente hace pocas horas. Yo no tengo por qué no creerlo, la plata es el que vino, la concesión del presidente, no tengo por qué no creerle que vino a unos amigos de él o de él, creo que es así, por lo que me dicen, creo, o sea, no sé de dónde sale esa noticia que vino plata del grupo Casal para pagar los sueldos, la verdad no sé quién lo dijo, quién lo dijo que se haga cargo, yo claro que mi renuncia es por esto, por nada más. Bien, bien. La comisión es para consultar en la comisión, en dos minutos podés consultarle, un grupo WhatsApp por consultarle. Aparte, todos tenemos grupos de WhatsApp, en el ámbito de trabajo me imagino que una comisión que trabaja, en este caso por Nacional, debe también su propio ámbito de cadena de WhatsApp, me imagino. Sí, claro. Claro. Te consulto. Vos sos un dirigente nacional muy identificado con las formativas de Nacional y con las juveniles. Si hubiera pasado por el grupo de WhatsApp, ¿hubieras dado tu punto de vista positivo como integrante de la comisión por el tema Santana? Yo tendría que estudiar bien, a ver, tendría que ver con el cuerpo técnico, con el gerente deportivo, yo siempre soy de la idea de darle prioridad a las formativas del club y a los hubieras del club. Sinceramente te digo eso. Tendría que ver bien el caso, cuáles son las condiciones que exactamente vino, cuál es el porcentaje que realmente le queda a Nacional, porque no lo sé. Sé que se entiende entre tanto y tanto, tendría que verlo, pero yo siempre trato de darle primero prioridad a las formativas del club. Bien. Hablando de la formativa, te consulto. ¿Puedes explicar un poco cómo fue el tema este de Chico Zanabria? Sí, Zanabria se vendió al Atlético de Madrid con un importe para Nacional y después con muchos bonos, ¿de acuerdo? Si Nacional puede llegar a agarrar mucho dinero, ¿de acuerdo? Por ejemplo, juega tantos partidos en la primera de Atlético, si juega Sudamericano en el sub-20, si juega Mundial en el sub-20, si juega la Champions, si hacen tantos goles, son pilas de bonos que Nacional de Futuro, si realmente Zanabria los cumple, yo creo que los va a cumplir porque es un gran jugador. Y Nacional puede agarrar mucho dinero en el futuro. Pero igual agarra una buena suma ahora. No, no te voy a decir la cifra, te voy a dar una buena cifra ahora. ¿Este acuerdo es definitivo? ¿Es una transferencia definitiva? Sí, sí. Bien. En Nacional agarra una suma y después, de acuerdo a si se cumplen cientos metas u objetivos, Nacional agarra más dinero. Bien, bien. Antonio, te consulto. ¿Qué pasa con Polenta? ¿Pasa algo, no pasa nada? Polenta sigue su carrera en el exterior. ¿Existe la chance, por lo que se manejó en los últimos días, que de repente Polenta, si no le surge nada del exterior, pueda reincorporarse a Nacional? No, no, no. Creo que Nacional ya tiene el plantel cerrado, sobre todo en la parte defensiva, con los últimos jugadores. Quiero aclarar, quiero traer una llamada a Diego Polenta, muy bien, y habla de lo que es Diego Polenta como persona, y cómo trata el club, porque me explicó las razones por las cuales él ahora no podía firmar, y después capaz de firmar y irse en un mes, le haría mal al club, le haría muy bien de Diego Polenta eso. Sinceramente, quiero destacar la actitud de Diego Polenta, porque... O sea, te llamó para explicarte un poco la postura en este momento. Exactamente. Bien. Antonio, a ver, vos decías que está cerrado el periodo de pases para Nacional, pero quedó pendiente la posición del número 9. ¿Qué fue lo que pasó allí? Estaba cerrado, estaba cerrado en el tema de la defensa. El número 9, no sé, tal vez puedan ir nueve. ¿Puede ayudar uno? Claro. Pero no lo tengo claro. Bien. ¿Cómo analizar la realidad política de Nacional, si es que tenés una opinión al respecto, tomando en cuenta que hay elecciones en los próximos meses? De lo que ha pasado en este tiempo, de lo que ha sido la conducción, ayer Antonio, vos sos consciente, el presidente no estuvo en la reunión, pero sos consciente que hubo, no por mucha gente, 50, 60 no más, pero una especie de banderazo ahí en 8 de octubre. ¿Tenés algún tipo de reflexión, algún tipo de opinión al respecto de lo que va pasando en la parte política nacional? No, ahora, antes de nada, la gente, si quiere manifestar, puede manifestarse, mientras que sea con tolerancia, con respeto, por lo que tengo entendido, fue así, no hubo nada de violencia, nada, si quiere manifestarse, está en su derecho. yo lo haría, no lo haría, pero respeto a la gente que lo hizo, no tengo nada que decir. Después, creo que hay gente que está molesta con cómo se está llevando al anteclub, y bueno, al anteclub, bueno, todos los socios tienen su derecho de criticar y manifestarse, y después, en diciembre, tienen la posibilidad de votar a quien le parezca que son los mejores para manejar el club los próximos tres años. ¿Qué edad tenés, Antonio, hoy? 39. 39, sos un dirigente joven. ¿Uno puede pensar en una futura elección la posibilidad de la presencia en alguna de las posibilidades electorales de Antonio Palma? No, lo sé, sinceramente no lo sé. Hay días que me dan ganas de seguir, hay días que me dan ganas de irme a volver a la tribuna, pero no sé, tendría que pensarlo bien y sobre todo hablarlo con amigos cercanos y principalmente con mi familia, con mis señores, con mis hijos que son los que me bancan todo este tiempo que yo le dispongo al club y muchas, este, a veces tengo enojado en mi casa, yo no me bancan, mi familia. Antonio, eso es parte del fútbol, ¿no? Eso es parte de la política del fútbol y ser dirigente del fútbol. Por supuesto, o sea, es un tema que sinceramente lo voy a definir con. con algunos amigos cercanos y sobre todo con mis señores y mis chicos que son los que están conmigo todos los días. Claro, te consulto, de este tema, por su experiencia, no de temas de Nacional, pero digo, por su experiencia como dirigente, ¿no lo charlas con tu viejo? No, ahora no, lo había hablado, una vez, pero últimamente no hemos hablado del tema. Bien, bien. A ver, Antonio, esta situación política que llevó a lo que fue la manifestación, ¿cómo puede repercutir en lo deportivo, más allá que Nacional tuvo un buen arranque este semestre empatando por Copa Sudamericana, donde tiene todo para pasar de llave y arrancando con una victoria muy importante de Torque por la clausura? No creo, no creo, yo no creo que algunos socios se hayan manifestado vaya a cambiar la parte del partido del club, no lo creo, sinceramente no lo creo. Confío mucho en el trabajo que están haciendo el cuerpo técnico y los jugadores, así que no creo que pase nada de la deportiva o una manifestación. ¿Preocupa que no haya una venta real en estos momentos en Nacional, más allá de lo que hablábamos en Chico Zanabria? Digo, en función de lo que Promedio Nacional vendía en los últimos años a lo que terminó vendiendo este último año. Sí, creo que una de las causas del incremento de paseo nacional es por eso. Podemos haberse acá el fin de periodo de pase puede haber una venta que sea en la cosa para Nacional pero tampoco regalar de acá hasta que termine periodo de paseo pero sería importante hacer una venta. Bien, Antonio, la última agradeciéndote este rato. Lo mismo que le predecí a Isaac, hay gente que uno lo estima, aprecia, es el caso, vos lo sabés, y hay un enano adentro que te dice preguntale, preguntale, preguntale. No sé si tenés opinión formada al respecto a nivel personal, si te gustaría darle o no. A nivel político, el 31 de julio en la asociación hay elecciones. Se presentan tres candidatos, Valdés, Arturo del Campo y Eduardo Bulafia. Vos como dirigente y postura personal ¿tenés una posición al respecto? Sí, la tengo. ¿Se puede saber? Se debe decir el nombre y se lo debe decir a mis compañeros en la directiva de alumnos cuando se define primero. Creo que son los primeros que se lo tenemos que decir. Lo que sí te puedo adelantar es que yo voy a votar lo que creo firmemente que es lo mejor para Nacional. Porque los socios de Nacional me votaron para defender a Nacional y votar lo que creo que sea mejor para Nacional. O sea, más allá de las personas o de alguna salida personal o algo, yo voy a votar lo que crea que al club le conviene. Capaz que con algún candidato tengo más afinidad que con otro, pero voy a votar lo que le conviene al club. Esta expresión que vos realizás en función de que los socios me eligieron para que yo trate a su vez como directivo de elegir lo mejor para Nacional. Me lleva a pensar a mí de que si para vos lo mejor para Nacional no va de la mano de lo que piensa el oficialismo, vos puedas votar una cosa y el oficialismo otra. ¿Estoy bien en lo que digo o estoy equivocado? Yo creo que muchas veces usted cosas distintas de las que votar el oficialismo, creo que nunca no va a ser la primera vez, yo tengo claro lo que va a votar el oficialismo, yo sé lo que voy a votar yo y lo que creo que es lo mejor para Nacional, más allá de personas, capaz que con algún candidato lo conozco más que otro y tengo el mayor respeto hacia él, pero capaz que no lo que le conviene en el club que salga de él como presidente. Bien, perfecto. Rodríguez. No, si se van a juntar Nacional como institución con los distintos candidatos, tengo entendido que esto se habló en la directiva del lunes. Sí, hoy no se informaron que hay reuniones el jueves y el viernes, el jueves creo que es con David Campo y el viernes con Valencia y con Agulafia y los directivos que puedan van a ir a esas reuniones y después el lunes entre todos cada uno va a decir su opinión y el candidato que tenga más votos son los que Nacional va a votar el lunes el martes el martes perdón en las elecciones de la UF. Bien, ahora sí la última. ¿Estás conforme vos como dirigente nacional del trabajo de Valvi al frente de la asociación integrando el ejecutivo como secretario? Sí, sí, estoy muy conforme. Bien. Estoy muy conforme con lo que ha hecho Alejandro Valvi en la asociación uruguaya de fútbol representando a Nacional o como a Neutral. Bien. me queda claro quién vas a votar entonces. Tú sacas mi cuenta conmigo. No, está claro, es una suposición mía, para mí vas a votar Valdez pero vos no lo dijiste y seguramente lo vas a volcar el próximo lunes en la reunión de directiva. Antonio, gracias por estar y disculpá la molestia porque tuvimos que atrasar un poquito la nota y tuviste que esperar un ratito así que te lo quiero reconocer públicamente. No, por favor, a la orden siempre y bueno, te agradezco el espacio yo sé que me estaban llamando hace día no sé ¿verdad? No, sino también a otros colegas a mí a veces a mí no se me complica hablar por temas laborales entonces hoy te dije que sí más que nada para aclarar algunas cosas porque es justo que ese día que yo renuncié porque no estoy de acuerdo con la actitud del presidente en decidir solo si perfecto ahora que ese día por ejemplo que recibió plata es una mentira brillante abrazo grande Antonio, gracias otro bravo